No te veo que me encontré a Jocelyn en la calle, así como cuando yo trabajaba en el día a día, ya va a empezar a hablar cualquier cosa. Jocelyn, ya llegaste de tu triunfo, de tu competencia, de tu triunfo, ahora qué vas a hacer, qué es lo que sigue, vas a trabajar, vas a seguir en el deporte, en qué va a estar tú. Mira, voy a meterme full, full, full en lo del deporte, tú sabes que esa es mi pasión, ya soy una atleta profesional y estoy tratando de llevar una vida bastante balanceada y saludable porque no me puedo echar al abandono, entonces mis metas, ojalá que para la próxima competencia que todavía no tengo fecha, haya más apoyo económico, ya que obviamente tampoco puedo vivir de todo, gastarme todos mis ahorros y ojalá que la gente me apoye para la próxima competencia económicamente. Y hablando de ese apoyo de Jocelyn, hablábamos de los triunfos, sí, ganaste un primer lugar, pero aparte, ¿qué es lo que te gana? No hay platita ni nada. Mira que al final muy pocas personas van a entender este reconocimiento que se nos da, pero sí, ojalá que tomen en cuenta también dar un reconocimiento económico porque pues no es nada fácil estar metida en la película. Ok, ahora, estuvimos viendo que en tu relación la parte de la comida era una locura, que te ponían a oler la hamburguesa, ¿cómo va con esa parte? ¿Cómo va esa parte del amor con Jocelyn? Todavía me ponen a oler la comida y de verdad que mira que no me ha dado ansiedad, comí lo que tenía que comer en mi Eurotrip y acá estoy relajada, si quiero comerme algo me lo como y el día siguiente lo quemo, cero traumas. ¿Qué va a pasar cuando Jocelyn se preñe y entonces qué va a pasar con el cuerpo y la competencia y la posa? ¿Tú eso no estás dentro de tu plano ahorita mismo? Ahorita no estoy enfocada en eso la verdad, pero cuando pase creo que hay que disfrutar el proceso, todo es un balance, comer balanceado, si el doctor me deja entrenar todos los días, yo entreno todos los días, no hay por qué tirarse al abandono y no hay por qué echarle la culpa al embarazo de uno engordarse. Mandar un besito a la gente la mordida. Gracias por siempre estar pendiente, un besito y nos vemos pronto por allá. ¡Gracias!